Qué bonito cuando eso se cumple, cuando él dice, Gabriel dice allí, ninguno me ayudó si no me llegó hasta principio. Todo lo que está allá en el cielo, todo, 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 lo que falta por ser cumplido ahora, ahora tú lo ves siendo cumplido todo, aún lo más simple. Pero cuando él decía, ayúdame, ven, ayúdame, pareciera como si estuviera hablando muy incoherente porque como una persona que está acostada tú la vas a ayudar, no es para que tú la muevas de sitio, uno tiene que tener un espíritu ahí. Pero cómo, pero William, cómo, ayúdame, ayúdame, ven. Y yo me acuerdo que hay un hermano, yo no me acuerdo que yo lo había hablado, no sé si fue en diciembre o en, del año antipasado, que después que yo le dije, si tengo que morir por ti, William, yo lo hago. Y se calmó. Dejó de llorar. Y se le quitó, pero tú no estabas llorando, yo era dentro de mí, pero él no estaba. Pero ahora uno se pone a repasar para atrás. Y porque yo dije eso, ¿qué tenía que ver eso? Con la ayuda que él necesitaba, si lo que necesitas ayuda, cómo te vas a estar hablando que te quieren morir por él. Pero Dios usa la visión profética sin el instrumento de darse cuenta para hablar las cosas, para que se materialicen. Entonces, y ya la persona se haga parte de la palabra y parte de las escrituras. Porque quien desea morirse, nadie. Todo el mundo desea vivir. Pero cuando tú te identificas con las escrituras, no importa si no tengas que dar la vida. Por eso que Jesús cuando decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Vea que ahí hubo un sentimiento humano. Porque dice que el Espíritu Santo lo dejó en el ese mano. O sea, si lo dejó, es porque como estaban todos los pecados ahí en él. Imagínate, esa chispita humana, si es posible que yo no tenga que pasar por esto. Pero, y ahí seguida, Dios entonces le muestra que tiene que hacerse. Pero si es tu voluntad que se haga, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella ahí, entonces vuelve y se identifica con las escrituras. Porque yo lo había dicho antes. Si es que era un antiguo, cae en tierra y muere. O sea, por consiguiente, ya él había profetizado lo que le iba a pasar. No era algo nuevo para él. Él lo sabía. Y si lo sabía, era porque ya se había identificado con esas escrituras. Tenía que pasar por ese proceso de muerte, de cultura y resurrección. Por eso cuando él escuchó esas palabras, de seguro dijo, bueno, ya. Ya se va a cumplir esa escritura en el que se tiene que cumplir. Ya ahí, entonces, la ayuda para ese cambio de dispensación. Esos son los cambios de reino. Que siempre aparecen esos dos arcángeles. Ya vio en carne propia, ve lo que se ve en visiones, que Daniel vio allí. Cuando Gabriel le está mostrando todo eso, del cambio de reino de Persia, el Medo-Persa y todos esos cambios de reino. Gabriel le está mostrando que en todos esos cambios están esos dos arcángeles. El que hace el cambio es Gabriel. Pero dice, pero cuando necesita ayuda, ahí está Miguel. Por eso él decía, mira, salpita tanto trabajo que hay, mire este cuerpo. Entonces dice, todo débil y todo lo que hay que hacer en la obra. Pero ya cuando ve que hay por delante otro instrumento en el cual Dios va a terminar la obra, ya entonces ya él se queda tranquilo. Por eso cuando él en el hospital habló todo lo que a mí habló y dijo todo lo que dijo. Y después dijo, mañana venga por la mañanita para repasar todo. Y estaba lo más bien, hablando bien y se veía bien lúcido. Al otro día por la mañana, ¡tum! Estaba. O sea, en la mañana de un nuevo día, tiene que haber un mensajero. No pueden haber dos al mismo tiempo. Y ya para esa ocasión ya iba a estar ministrando entonces uno. No podía ministrar dos. Por eso es que es la dispensación de la gracia. ¿Cuántos ministros están ministrando ahí? Santa Cena y Bautismo y todo. ¿Ves? Muchos. Pero en el lugar santísimo. Solo es uno. Uno nada más. Por eso él decía, yo soy el único. Dile que yo soy el único. Y cuando uno repite, entonces viene a hacerse parte de esa palabra y se cumple. Porque tú dices, pero si es que él no está ministrando. Llegó un momento en donde él dejó de hablar la palabra. La hablaba, pero era a través de mí. ¿Cómo él dice que él está ministrando ahí? ¿Cómo él dice que él está ministrando ahí? Entonces, ya en esa última carrera, ahí era ese entrelace. Él ministraba, pero a través de mí. Y llegó el momento en que ya siguió uno solo. No podía ministrar en la carpa. Él y el ministerio que iba a estar ahí operando. Por eso él nunca llegó a inaugurar, a estar él ahí presente para eso. Porque era otro ministerio. No podía ser él. Si no, entonces Dios rompía entonces la visión de la carpa. Porque el ángel estaba con el hermano Granan hablándole. Si él se quedaba ahí, pero espérate, ¿cómo va a ser? Él tenía que irse antes. Estar fuera del cumplimiento de la visión de la carpa cuando estuviera en esa manifestación ahí. Tiene que ser ese otro ministerio y a ese otro que le estaba hablando. Cuando él ve allí lo que, como lo que él vio. Y él supo lo que el ángel le dijo allí y todo eso. Ahí es que él dijo, espérate, esto mejor lo callo. Porque si se llega a decir lo que pasó allí y lo que el hermano Granan escuchó del ángel. Y le dijo, de esto ahora no vas a decir nada. Ahí sí se hubiese levantado un montón. Con ciertas cosas que el único que sabe es el instrumento que Dios te usa. Y no lo va a decir tampoco para que no haya... ¿Por qué tú crees que el ataque ahora, todo está enfocado en el instrumento? Porque el diablo sabe que tratando de atacar y obstaculizar la obra atacándolo. Lo que quiere evitar es que los hijos de Dios sean adoptados. Lo que quiso evitar también. Tratando de adelantar el sacrificio porque muchas veces lo quiso matar. Si lo hacía antes, no era el día exacto de la expiación. Entonces no hacía efectiva esa obra. ¿Para qué? Para que quedara ahí con Jesús. Por eso le ofreció los reinos. Yo te los doy todos y postrado en la adora. Y van a quedar los dos solos. Todo esto es mío. Y te lo tentó también. Lo tentó a tirarte. Hay una parte donde el hermano Granas, el hermano William también dice. Que le vinieron pensamientos de suicidio a Jesús. Para que se tirara y se matara. Es para no cumplir la obra. Porque siempre el diablo lo que quiere es que no cumpla Dios la obra con sus hijos. O sea, y ahora, que es la obra más grande, que es la adopción, la transformación. Esto no va a ser todo... La bendición bien grande, claro que viene. Es una gran bendición. Pero viene una lucha fuerte. Esto no es así. Dice que es llorosa. En sangre. O sea, transpiró hasta... Se mezcló la química con el agua, con la sangre. Dice que el dolor de pento. Murió de pena, de dolor. O sea, morir. No por la lanza, dice el hermano Granas. Él no murió por la lanza del costado, por la corona de espinas en la cabeza. O por los mechones que se lo arrancaron de la barba. Él murió de pena, de dolor. Y eso es un sufrimiento superior a cualquier cosa. Y todo eso fue reflejado, tipificado lo que se va a pasar ahora. Pues un tiempo de apertura. Un tiempo en donde va a ser probado. El que va a ser adoptado. Ese último tramito va a ser jamaqueado por muchas cosas que van a venir. Y el diablo que va a tratar es de interponerse atacando a la obra. Pero más directa, gente dirigida al líder y a los ex ministros. Heririendo al pastor, las ovejas se van a desparramar. Y por eso que él decía, lo mencioné creo que el domingo. Cuando ustedes vean un ataque dirigido hacia la carpa. Un movimiento en contra de la carpa y de la visión de la carpa. Por ahí está la resurrección. Porque ya eso muestra que van a estar dándole en él. El diablo va a tratar de darle al corazón la médula. Pero no lo va a lograr. La victoria ya la tenemos asegurada. La victoria ya la tenemos.